vamos a hablar un poco del descenso vamos a hablar de un poco también lo que hicimos la semana perdón, el año pasado con respecto a la pelea con el descenso predecir un poquito, jugar al azar a ver, que va a pasar que nosotros somos expertos en la liga escocesa y sobre el descenso también el año pasado acertamos bueno, si, eso es verdad los datos son los datos, llevamos uno de uno tampoco era muy difícil con ese Dandier Sieg tenía una pinta hoy me revisaba un poco ese video hablando de Magui y sus peleas, te acuerdas que mostramos el video en la tribuna y bueno, vamos a hablar un poco primero quería preguntar si descartamos o no al al Calmaroc vos que opinas uff porque es una gran pregunta porque si lo descartamos o no repercute en el resto del análisis yo creo que con esa con esa grilla de partidos que le vienen yo no lo descarto hasta el final dato importante yo sinceramente no quedan tres partidos estos tres de primera fase y después se viene el split final donde se divide la liga en dos que sé que había habido alguna duda quizás puede que haya alguna modificación para próximos años pero por el momento no entonces vos decís también siento que ahora vamos a estar haciendo ese te acordás que hacíamos la valoración le ponemos un puntito a uno un puntito al otro en base a algunas categorías pero pero yo también yo lo dejaría yo lo dejaría en la pelea obviamente me parece en algún lugar hay que hacer el corte mira algún partido complicado te gana y después te pierdo con algún algún tonto por ahí entonces no creo que no 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 entra sí sí porque hizo un buen partido contra contra el abre bueno entonces lo metemos en la en la bolsa al silvano me parece me parece muy bien y primero vamos a entonces analizar el calendario el calendario un poco lo están viendo claramente y acá de los tres hay que decir quién la tiene más complicada el que la tiene más complicada el Kilmerock o sea la rula la única realidad ¿por qué? porque estos son partidos distintos después ya cuando se divide el Iban a jugar todo contra todos o sea todos contra los mismos sí el Kilmerock el Kilmerock claramente es el más complicado tener al Aberdeen que está peleando por ese tercer puesto o sea el Mirren que está peleando por el tercer puesto y necesita los puntos y el Celtic que bueno le puede dar un poco igual a ese partido pero creemos que el Kilmerock puede ganar al Celtic no hay que ser totalmente sinceros imposible el Ross County también tiene un calendario complicado pero tiene al St. Johnston y el St. Johnston contra Ross County en una vez puede flojear totalmente entonces yo creo que Ross County teniendo al Aberdeen y al Hearts que vienen caída libre y que tal vez necesitaría puntos yo creo que el St. Johnston es un poquito un respiro y el que la tiene más fácil es el Land United aunque no es fácil pero la tiene un poquito menos difícil que Kilmerock y Ross County ok claramente ok entonces bueno vamos a darle entonces este este punto positivo 3 puntos Kilmerock 2 al Ross y 1 al Land United vamos a darle lo hacemos en negativo entonces en negativo en negativo claramente el que más punta tiene se va a la mierda claramente claramente me gusta me gusta tildarlo así siempre del lado negativo de las cosas claro exactamente más fácil entonces el Land United exacto a ver en cuanto a plantilla acá quizá hay un poquito más de análisis porque ya es algo un poco más discutible esto más o menos vemos los equipos yo estoy bastante de acuerdo con lo que decí sobre todo por los nombres de los equipos y las actualidades bueno hoy en día es como lo marcas vos en cuanto a plantilla si ponemos si ponemos con plantilla tenemos que hablar de dos cosas una cosa son los nombres y otra cosa son los rendimientos si hablamos de nombres puramente el Land United es el que tendría que llevarse un punto porque tiene mejor plantilla ahora bien en cuanto a rendimiento digo en cuanto a nombres ahora en cuanto a rendimiento el Kilmer Locker está ampliamente superior a estos dos ampliamente superior sobre todo también porque tiene un arquero que si es seguro como es Sam Walker lo está haciendo muy bien muy bien y puede salvar en alguna que otra ocasión pero Ross County la plantilla que tiene es totalmente limitada excepto en ataque excepto en ataque en ataque creo que están bien White está marcando Bruffy está marcando está marcando yo no digo que no como es el del Queen's Park Morris Murray no es Murray entonces arriba creo que está bien armadito y atrás lo que tiene bueno que de hecho tuvo un partidazo hoy fue Leilo no Leilo si es bastante bueno el tema increíble lo que hizo el tema con a ver acá le podemos dar si querés dos puntos al Ross County ahora bien el Land United a pesar de tener nombres está totalmente limitado las figuras están mermadas el arquero no tapa una ni aunque un niño le patee entonces a ver en cuanto a nombres tendría que ganar el Land United pero si ponemos puntuación yo creo que el peor acá sin duda es el Land United el peor en cuanto a plantilla porque a ver en cuanto a rendimiento de plantilla para hacer un repaso creo que si vos te ponés a pensar la plantilla en sí no claro en base a lo que veníamos viste los pergaminos de la temporada pasada el Land United por nombre es excelente pero por actualidad sí obviamente tienes que analizar nombre y actualidad y por actualidad el Land United que a veces no tiene malas del todo malas actuaciones pero le cuesta sacar los puntos y es algo importante en la pelea por el descenso así que bueno y después como decíamos el Ross County en general son por zona obviamente hay equipos que son más fuertes en una zona que en otra por ejemplo el Kilman para completar lo que vos decías me parece que en ataque ni fu ni fa pero tiene uno de los mejores arqueros de la liga tiene una defensa que en general es bastante sólida dentro de todo yo también te agregaría que podemos decir en ataque ni fu ni fa pero estamos viendo un buen rendimiento de Armstrong y de Jordan Jones que Jordan Jones está recuperando pero son carriles son más jugadores de banda digamos pero a balón parado a balón parado si vemos Jordan Jones es el que más peligro genera a balón parado y esto puede ser clave en estos últimos partidos que le quedan yo creo que en cuanto a rendimiento sin duda alguna el que se llevaría un punto por así decirlo es el Kilmer después de Ross County dos puntos y Dundee United tres porque Dundee United destaca muy mermado yo no me animaría a matarlo tanto igual al me parece que bueno es cierto que ahora tiene la baja de Dina Leavitt Dundee United es muy sensible pero no yo por ahí le pondría dos puntos al Dundee United que le pones uno al le pones tres al Ross County sí o sea la plantilla del Ross County es muy limit o sea tiene limitaciones excepto en ataque y del arquero después en el resto de las líneas bueno dale vamos a poner tres al Ross County dos al Dundee United y uno al Kilmer Nock entonces esto es por denigrancia exactamente entonces sería tres al Ross County tres al Ross County dos al Dundee United y uno al Kilmer Nock perfecto entonces por denigrancia esto es el que más puntos suma ese se va a la mierda perfecto claro claro y después tenemos la otra que es más también vinculada a lo deportivo o también a lo institucional que es la estabilidad del club o la estabilidad en cuanto ya si hay problema extra futbolístico como son los que tiene el Dundee United que tiene unos problemas en la estructura deportiva increíbles porque suma después el tema de los cambios de entrenadores que de hecho los otros dos equipos no han cambiado el entrenador en toda la liga y no tienen en general grandes problemas institucionales los problemas institucionales que tiene el Kilmer no son de su entrenador con el VAR y con los árbitros claro no y también el presidente no sabe ni qué carajo hace no entiende un carajo de fútbol pero aporta dinero eso es interesante pero digamos que en cuanto a la institucional en cuanto a la institucional y a clima de club el que mejor está es Ross County o Kilmer cualquiera los dos podría meterse ahí encima Jim Wood un poco que empezó a abrir el paraguas dijo bueno es complicado para los jugadores porque tienen que estar en una temporada no para entendiendo tres ideas de juego con tres entrenadores distintos para no recordamos pero los que le echaron a Jack Ross fueron los jugadores o sea el clima es terrible yo creo que acá se llaman los tres puntos en Dandy United claramente tres puntos Dandy United mira yo te quise salvar no 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 imposible salvarlo no 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 Paul reconoce es terrible esto tres el Dandy United mira yo acá apuesto porque en el Ross County es que no sale nada están todos bien ahí están todos excelentes y acá es difícil es verdad poner a uno peor que otro porque está bastante consolidado Máquines también salvemos un poquito al Ross County pongámoslo dos puntos al Kilmerock y un punto al Ross porque no tienen problemas ahora el Kilmerock pero antes había tenido bastante problemas cuando descendieron no sé qué estará ahora pero el Ross County no creo que se merezca dos puntos si es que no pasa nada ahí yo si lo veo si desciende yo lo veo saliendo a bueno ahí si sigan a descender yo creo que los dos entrenadores se podrían ir claro claro tanto Mackay como 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 McGuinness a mí me parece un punto al Ross y dos al Kilmerock bueno pero vos dirías que si tuvieras que elegir uno entre los dos entre uno que si desciende se queda sería Mackay yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí entonces estoy de acuerdo sí 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 entonces Ross County 1 y Kilmerock 2 bueno y Dandy United 3 bueno al que más veo bien quedándose es Mackay con putos finales uy la pucha un poco de redoblante hay un problema ¿cuál es el problema? we have a problem hay un problema que no estaba estipulado todos los equipos tienen 6 puntos ok hagamos alguna para desempatar la carjeta porque ¿qué pasó? el año pasado hubiese estado mejor este es el mejor video y directo de tal historia hubiese estado mejor que descartemos al Kirman bueno en todo caso a ver sí que lo más probable es que el Kirman no agregamos una categoría pongámosle picante pongámosle picante dale ¿qué se te ocurre? leemos leemos también que estamos intenten alguna inventen alguna categoría gente por favor no porque se podrías haber separado lo que es estabilidad del club tanto lo institucional con lo deportivo ¿no? ah bueno si hablamos de institucional hay un pleno de Dandy United entonces me parece que nada yo igual no importa más allá del juego digo que es más para el análisis yo he hablado muy bien del Dandy United durante la temporada en cuanto a augurio de que creía que en algún momento se iba a encarrilar la cosa que cosa importante Liam Fox está en el staff ahora de Laverdine Paco eso ya me parece como para agregarle un punto al Dandy United eso ya me parece propicio para ponerle un punto al Dandy United no es totalmente irrisorio no sé si es meada o qué de Laverdine al Dandy United que a mí Liam Fox a ver para un staff técnico no me parece un bruto con los pero Laverdine boludo andate a otro equipo andate al Kilmarrock andate al Ivernian bueno Paul estaba en redes sociales estaba indignadísimo a mí me parece una falta de respeto feroz a ver vamos a hacer vamos a lo subjetivo vamos a lo subjetivo para intentar desempatar esto sí claramente por plantilla es mejor el Kilmarrock así que yo lo saco el descenso a último fragmento el tema es que el calendario no le beneficia pero a último fragmento pero bueno después se enfrentan todos con todo entonces ahí también se va a equiparar mucho el Ross County yo lo pongo en el playoff y mi augurio es que se salve porque yo creo que arriba teniendo a Bruffy teniendo a muchas armas ofensivas yo creo que tenés que con algo algo vas a marcar no te vas a quedar en cero en ningún momento no encima encima dejó ir el Dandy United dejó ir a Tony Watt que está marcando goles ahora en el Samir sí, no va a ser una gestión terrible o tal vez que estaba cruzado Tony Watt con el Dandy porque encima marcó con el Motherwell no marcó un carajo con el Dandy y marca ahora con el Samir bueno dejamos esa es tu impresión entonces la tabla va a finalizar como está en este orden actualmente yo es que quiero decir algo positivo del Dandy United Paco dale no hay un carajo no hay nada positivo después me vas a decir que soy buffa pues si yo que se salva ah no dale decís que se salve decís que se salve yo quiero Mackey todavía en la Premiership no sé por qué pero algo dentro de mí todavía hay algo que confía en Jim Goodwin es totalmente irresorio es como cuando tenés una novia y te cuernió cuatro besos y seguís esperando a que cambie dale no por favor es la mejor analogía que podías hacer no, no lo más probable es que es como Julieta eso lo podemos desarrollar en el directo de hoy para mí hablando de gran hermano pero no voy a no querer hacerme el vivo y voy a coincidir con Bo porque a veces veo el Dandy United y lo veo como un equipo como al Ranger creo que hubo Tramon donde le hizo partido con el Aberdeen también en su momento había hecho un partido entre todo decente pero creo que ya sería inventar demasiado inventar demasiado y voy a coincidir con vos que me parece que el Dandy United ya tenía temporada que arrancó pésimo y va a terminar mucho peor el Jim Goodwin tiene contrato hasta fin de temporada y seguramente no siga también quería soñar con un playoff un playoff entre el Dandy FC y Dandy United que es muy probable que el Dandy FC ya lo veremos pueda quedar en esa apuesta pero bueno voy a coincidir con vos entonces así que bueno cerra esto y bueno Dandy United lo siento mucho un hincha del Aberdeen intentó salvarte pero no no bueno gente esperamos que les haya gustado nos vemos en un próximo video y chau y chau chau Gracias por ver el video.